Con éxito se llevó a cabo una jornada de esterilización de caninos y felinos en Tuluá. El propósito de la misma era cooperar con la Fundación Animal Safe en Huacarí. El objetivo era esencial en esta jornada aportar una ayuda a beneficio de una fundación en Huacarí que cuida a más de 2.000 caninos en ese municipio. Esta jornada de esterilización a bajo costo y también de recolección de alimentos en Puro Animal Safe ha tenido una gran receptividad por parte de los turueños. Ha estado bien, muy movida y esperamos seguir con más de estas jornadas. La jornada se llevó a cabo con éxito en la institución educativa Corazón del Palle. Primero, en el Valle del Cauca, para Animal Safe, donar es importantísimo para alimentar los animalitos que ellos tienen allá. Son 1.200 animales que hay que ayudar sí o sí. Y en Tuluá, el programa de esterilización, también hay que alimentar los animales de Tuluá. El programa de esterilizaciones a bajo costo debe tener una gran receptividad. Y la ha tenido, porque créeme que la ha tenido en Tuluá. Y la idea es bajar la superpoblación canina y felina en el municipio y evitar el abandono. Quienes deseen aportar su granito de arena lo pueden hacer a través de las plataformas digitales de la Fundación Animal Safe o Derecho Animal.